Buenos días, mi gente bella de Bogotá. Estoy aquí en Día a Día. Me llamo Huey Dunbar. Soy el cantante principal de DLG con éxitos como No Morirá, Juliana, La Quiero Morir. Ahora mismo tengo mi nuevo tema como productor y cantante de Mi Namórate, mi propia versión. Bueno, has tocado un tema súper importante y es esos éxitos que han pasado a la historia inolvidables. Por ejemplo, Juliana. ¿Quién era Juliana? Juliana, bueno, la canción habla de una mujer, de un hombre que estaba enamorado de una mujer, una belleza que tenía mucha carisma y todas esas cosas, pero se engañó y se robó el corazón y se trataba de un tipo mal. Qué mala Juliana eres. ¿Y tuviste una Juliana en tu vida? Pienso más como joven, sí, sí. Durante mi crecimiento y evolución como hombre, sí. Hay otra muy interesante que es La Quiero Morir. Sí, sí. Muy importante esa canción para mí. ¿Cómo fue la historia de esta canción? Bueno, la canción empezó con Francis Cabrera originalmente en el idioma francés y entonces después de eso creo que Sergio Vargas grabó una versión en merengue y yo recibí mi turno de grabarlo cuando lo oía a George Menevich, una persona de Nueva York, un nudo boricua, por un sueño, despertó. Mira, Huey tiene que cantar esta canción con la agrupación de LG. Entonces Sergio me dijo, mira, check the song out. Entonces yo escuché la versión de Sergio Vargas, lo escuché. Entonces yo interpreté, construí mi propia interpretación en casa. Y entonces entramos al estudio y lo grabamos. No Morirá es algo muy romántico. Sí, sí. La historia de la canción No Morirá fue un éxito antes de dos cantantes latinos, George Lamond y Brenda K. Starr. Y fue una balada, un dúo. Y muy interesante porque a mí me recuerdo escuchando esa canción cuando yo era más joven. De grabar esa canción en español para lanzar mi carrera profesionalmente como cantante con la agrupación de LG, que eso es algo muy importante y especial para mi camino. Y también de empezar mi carrera, mis sueños. Fue muy interesante. No Morirá. Hablemos de tu nuevo lanzamiento. Esta canción que nos venías contando al comienzo. ¿En qué te inspiraste? Un poco más de la historia de esta canción. Bueno, cuando yo oí la canción de Mi Namorate, la primera vez que yo la oí, terminemos de grabar una versión de No Morirá. Llevamos esa canción a un club nocturno que se llamaba Leipulei, casi como a las dos de la mañana. Y puse la canción para que la gente oírla, pero no fue el lanzamiento oficial de la canción No Morirá. Durante, en ese tiempo, esperando que mi manejador me dejó ahí esperando, me voy para el DJ booth para darlo en CD en esa época, para tocarlo en vivo para la gente que estaba bailando y todo eso. Yo estaba ahí esperando. Entonces, terminé una canción de salsa y entró a otra canción. Y yo estaba escuchando. Para realizar mis sueños, ¿qué haré? ¿Entiendes? Entonces, cuando llegaba al coro, yo oí... Yo soy artista. La primera cosa que yo oigo siempre es música. Después de eso, producción. Después de eso, letras. Cosa como eso. Entonces, yo oí una nota larga, aguantada, bello. Mira que... Y yo estoy viendo a la gente bailando. No había nada de percusión, tocando nada. Y la gente mantuvieron su manera de tener ese swing. Y I'm like, wow. Y entonces, la parte que llegaba a mí, dos partes. El coro, cuando se entra, cómo se aguanta la nota. Y también cuando llegaba al coro. De mí, de mí, enamórate, enamórate. Para mí, me tocó de una manera. Pensaba que era importante usar esta canción para hacer un lanzamiento como mi primera mostración como productor. Quería hacer una invitación a toda la gente. Eso va a ser el 13 de julio en el estadio El Campín. ¿Ok? Eso va a ser muy importante. Los leyendas de la salsa. Y más de eso, lo invito a toda la gente a seguirme en mis redes sociales. Arroba, H-U-E-Y-D-U-N-B-A-R. Huey Dunbar, baby. Todos son igual, por todas las redes que existen allá afuera hoy en día. Y nos veremos muy pronto. H-U-E-Y-D-U-N-B-A-R. Gracias.